El asesinato de la buscadora Teresa Magellal ha encendido los focos de alerta entre las familias de personas desaparecidas de los colectivos en Guanajuato. Señalan que están en riesgo, por lo que han adoptado sus propias medidas, pero urgen a las autoridades del estado para que se atiendan los mecanismos de protección y seguridad. Norma Patricia Barrón Núñez, representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, dijo que es triste lo ocurrido con la buscadora celayense y se sienten vulnerables ante el riesgo de que pudieran ser víctimas de homicidio por carecer de la protección adecuada. Nos sentimos tristes por lo que le pasó a la señora Tere, que era quien andaba buscando a su hijo. Nos sentimos ahora sí que vulnerables porque sabemos que en cualquier momento también nos pudiera pasar a nosotros, obviamente porque no tenemos la protección adecuada de vida que se debería implementar a todas las que estamos buscando. ¿Qué pediríamos? Pues pediríamos pues más bien que vieran la situación de riesgo de todas las buscadoras que estamos haciendo todo lo posible por encontrar aquellos desaparecidos y que pues nos dieran ahora sí que medidas de protección suficientes para que esto ya no siguiera pasando, que nos priven de la vida. De acuerdo con la activista, tras el asesinato en Salvatierra de Javier Barajas, hermano de Lupita, maestra desaparecida y buscador que perteneció a la Comisión Estatal de Búsqueda, lo único que se les impartió fue una capacitación de autocuidado, lo que subrayó no es suficiente frente al crimen organizado. No nos ha buscado nadie, esto es como lo mismo, sale la noticia, hay condolencias, pero sin embargo pues no hay algún resultado bueno que pudieran hacer para evitar este tipo de situaciones. Añadió además que es necesario insistir con el secretario de gobierno Jesús Oviedo sobre las medidas de protección para las líderes y buscadoras independientes, sobre todo aquellas que viven en comunidades donde opera el crimen organizado y el riesgo aumenta. Por su parte, Margarita del colectivo Antuencuentro señaló que se sienten inseguras, sobre todo las compañeras que junto a ella son más visibles. No tenemos ninguna seguridad, seguridad la hemos pedido, la hemos pedido ante el mecanismo de protección en el federal, que todas deberíamos de tener seguridad y no, no todas, nomás unos cuantas cuentan con seguridad, otros no, colectivo Antuencuentro no cuenta con seguridad. Precisó que por lo menos solicitó un botón de pánico, lo que hasta la fecha no ha obtenido. De acuerdo con la buscadora, derivado del homicidio de Teresa Maguayal, recibió un mensaje de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, para decirle que contaban con el titular de la dependencia, Ricardo Benavides Hernández. Nada más ocurren las cosas y rápido, con todas las buscadoras, o sea, tiene que suceder algo malo para que nos digan, ah, ¿sabes qué? Estamos contigo, estamos contigo, al igual como el de Salvatierra, de Lólogo Nájera nos reunió, estamos contigo, y estamos contigo, y están con nosotros, pero ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está la protección para nosotros? ¿No hay seguridad? Margarita explicó que no quiere escoltas o cámaras, pues también este tipo de protección las pone en la mira, pero destacó que se hace necesario que se garantice su seguridad y la de su familia. Por lo anterior, agregó que al igual que Norma, han adoptado sus propias medidas de seguridad junto a sus familiares. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña.